...de Capital Federal, y vamos a recibir con un fuerte aplauso para María Valencia. Todo listo, y estamos en competencia. Se acabó ya la maranca y no puedo comer, no sé lo que hacer, no puedo comer, oye no sé lo que hacer, mira que hambre me da, llego malanga mamá, oye quiero malanga, no puedo comer. Mira que hambre me da, llego malanga mamá, oye quiero malanga, oye a la maranca, no puedo comer, no sé lo que hacer, no puedo comer. Oye quiero malanga, oye a la maranca, no puedo comer, no puedo comer, oye quiero malanga, oye a la maranca. ¡Señor, señor, regente, fue el que se comió la tarde mía de la maraca! ¡Llama, cabarrita, caballa, de batalla! ¡Fuerte ese aplauso para María y para todas!